¿Son ciegos o no? ¿Cuáles son los mitos y las realidades sobre los murciélagos? Ven, acá lo vas a descubrir. Contrariamente a las creencias populares, los murciélagos no son ciegos. Ellos emplean la visión para orientarse y localizar a sus presas. Pero además tienen un sistema de sonar llamado mecanismo de ecolocalización que han desarrollado para encontrar a sus presas sin necesidad de usar el sentido de la vista o del olfato. Lo utilizan solo cuando vuelan en total oscuridad. La ecolocalización le permite conocer posición, distancia e incluso los tipos de objetos que haya a su alrededor. De esta manera podría afirmarse que es capaz de ver acústicamente. ¿Chupan sangre? Existen más de mil especies de murciélagos en el mundo, que se alimentan principalmente de insectos y fruta. Ellos cumplen con importantes funciones en la naturaleza, como es la dispersión de semillas y el control natural de insectos. Solo tres especies de murciélagos se alimentan de sangre, pero no humana. Conoce más acerca de los mitos y realidades de los animales en las próximas cápsulas. Soy Amy Camacho desde Africam Safari en Puebla.